Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Que somos diferentes, que tú eres un patrón de amor Y yo a la primavera, que tú eres un patrón de amor Y yo a la primavera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Que yo a ti no te quiera Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera Gracias por ver el video. 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 Gracias.